Hay inteligencia artificial en nuestros coches, hay inteligencia artificial en nuestra casa, en el sistema de control de la energía, hay inteligencia artificial en las redes sociales, en los sistemas de recomendación de compras, hay inteligencia artificial en todos los sistemas de marketing. La inteligencia artificial existió desde hace muchos años, de los años 50. Lo que ocurre es que no existían datos, ni tantos entornos donde tomar decisiones. Entonces, claro, ya vamos al reloj inteligente. ¿Por qué? Porque está todo el rato mirándote las pulsaciones, lo que estás haciendo, lo que vas caminando, y te va diciendo, oye, pues sigue caminando, que te faltan todavía para cumplir con el objetivo tantos kilómetros. Bueno, la inteligencia artificial ahí es mínima, muy pequeñita. Lo que realmente es relevante es que todo el mundo lleva un reloj, todo el mundo tiene un teléfono, todo el mundo tiene un iPad. Esto realmente no es que la inteligencia artificial haya cambiado nuestras vidas. Lo que ha cambiado nuestras vidas es la cantidad de instrumentos que nos miden, la cantidad de instrumentos que nosotros tenemos para ayudarnos a tomar las decisiones y que todo esté conectado. Cuando hablamos de inteligencia artificial, que es un término que últimamente se ha vaciado un poco de significado porque se aplica a demasiadas cosas, podemos hablar de una inteligencia artificial específica, que es aquella que resuelve tareas muy concretas y en las que puede tener resultados buenos, aunque ahí desde luego no podemos hablar de una comprensión y un razonamiento. Y luego hablamos de lo que todavía no se ha alcanzado, que es la inteligencia artificial general, como la usamos las personas, que realmente podamos entender sobre una determinada tarea y razonar sobre ella y utilizar conocimiento del mundo para resolver un problema, por ejemplo. La inteligencia artificial está en todos lados y al final es una tecnología más. Yo siempre digo que las tecnologías no son ni buenas ni malas, sino que las tecnologías son en función de lo que las personas queremos que sean. La misma tecnología de inteligencia artificial que podemos utilizar para un robot que esté en casa cuidando a una persona mayor puede ser utilizada para hacer un robot que es soldado. Un ejemplo de tarea. Un radiólogo que tiene que analizar una radiografía para ver si hay un tumor, por ejemplo. Las máquinas, las técnicas de inteligencia artificial son buenas reconociendo este tipo de formas en una radiografía, como puede ser un tumor. Y puede clasificar, por ejemplo, una radiografía o una mamografía como un caso de cáncer de mama, por ejemplo. Pero hay cosas que no reconoce y que, sin embargo, el propio especialista de un vistazo puede ver. ¿Qué es lo ideal? Pues el complemento. Casi todos nosotros aprendemos ciencia a través de las películas. Entonces todo el mundo sabe lo que es un agujero negro porque ha visto las películas del espacio, no porque lo haya estudiado en clase ni haya estudiado la teoría de la realidad de Einstein. Y que en el caso de la ciencia ficción, con la inteligencia artificial pasa lo mismo. Todos hemos aprendido qué es la inteligencia artificial viendo películas. Y eso es lo que hace que la gente, de alguna manera, cuando se habla de inteligencia artificial se trae a su imaginario esas imágenes que ha visto y entonces tiende a pensar que algo malo van a hacer. Cuando desarrollamos las técnicas de inteligencia artificial no tienen sentimientos porque no les desarrollamos sentimientos. Porque realmente no nos son útiles. Nosotros solamente construimos técnicas para que sean eficaces y le den un servicio a la persona que las va a utilizar. Entonces no tiene que tener empatía. Si en algún momento, como contaba en Blair Runner, habrá que generar empatía porque son más robustos. Si alguna vez ocurre semejante cosa, pues a lo mejor hay que pensar en desarrollar la empatía. Pero vamos, que no es un escenario del que ahora mismo nos debamos preocupar. Porque en este momento tiene que estar todavía ahí la persona, como comentaba, complementada con la ayuda de las máquinas. Esos elementos quizá más futuristas, que son en las películas, de esos androides que toman las decisiones y nos atacan, pues entra un poco en esa parte de cuánta autonomía les vamos a dar a los robots y cuántas capacidades les vamos a dar. Pero al final eso van a ser decisiones que son humanas. Es decir, nosotros vamos a ser los que vamos a diseñar esos robots y los que vamos a tener las capacidades de poner ciertos límites a esos sistemas. Uno de los grandes problemas que tiene la inteligencia artificial es que no sabe explicar además lo que ha decidido. Por eso no podemos confiar en ella. Si me dice, sí, a este cliente le tienes que dar un crédito y no me dice por qué, pues es muy difícil que yo confíe en la máquina. No me dicen, pues mira, este cliente es que tiene estos ingresos, generalmente realiza este tipo de gastos, etc. Entonces, en conclusión, te recomiendo que tal, no te lo dices. Esto también en la inteligencia artificial lo llamamos como caja negra. No son transparentes, no me explican por qué. En ese sentido sí que es muy relevante una tendencia que ha surgido en los últimos años de la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial explicable. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que hay modelos de inteligencia artificial que en el fondo, por simplificarlo mucho, son un montón de números, ¿vale? Y que en el fondo no somos capaces de entender por qué se ha llegado bien a esos números ni qué significan esos números. Eso es lo que se define muchas veces la inteligencia artificial subsimbólica. La inteligencia artificial más simbólica lo que plantea es que los sistemas de reafoncionamiento son más parecidos a los que seguimos a las personas de forma cognitiva, ¿no? Por ejemplo, oye, veo una persona, esa persona está a 20 metros, razono con los conceptos. Y eso permite que cuando se produzca un fallo o incluso en una situación habitual, nosotros podemos dar una explicación de por qué la inteligencia artificial que tenemos ahí tomó unas decisiones y no otras. Tenemos básicamente dos posibles culpables, ¿no? El dueño del aparato y el que ha desarrollado el aparato. ¿Y quién es el culpable? ¿Este o este? Entonces, si te pones a pensarlo, dices, bueno, realmente ninguno de los dos, ¿vale? Porque, por un lado, el dueño, se supone, tiene que tener una supervisión y que no puede dejar que el sistema automático funcione por sí mismo a día de hoy, ¿no? Porque no es imposible prever que un sistema automático se va a enfrentar a cualquier situación y va a poder solventarla. Accidentes va a haber. Yo me imagino que a algún jurista se le ocurrirá cómo resolver ese problema. Igual que fueron imaginativos a la hora de generar personas jurídicas que eran empresas, pues tendrán que generar, no sé, personas jurídicas que sean máquinas. Debemos ser conscientes que esta tecnología debe ser equitativa e inclusiva. Es decir, los propios desarrolladores y diseñadores de estos sistemas tienen que tener en cuenta que tienen que tener una muestra de datos que represente a todo el mundo por igual. Para que cuando luego nos dan un resultado sepamos que se ha tenido en cuenta a todo el mundo y no solamente una parte. Esto porque lo hemos visto ahora porque está de moda el reconocimiento facial, pero pasa en muchos otros tipos de aplicaciones. Pasan las de reconocimiento de voz que generalmente están entrenadas con, por ejemplo, con voces masculinas y no con femeninas. Luego ahí hay un sesgo de género. Al final las máquinas van a resolver una serie de problemas, pero lo que nos van a dar en principio, en principio, no lo sé, en principio lo que nos van a dar es una relación humana, calidez humana. Eso parece que está complicado. Esta sensación de que te está cuidando un ser humano. Esto de que somos gregarios, somos animalitos, vamos todos juntos. Parece que con las máquinas no es lo mismo. Son un poco frías. Cuando me preguntan cuál va a ser el futuro de la inteligencia artificial y de dónde va a llegar, yo siempre digo o lo simplifico con una frase que es no es a dónde va a llegar, sino cuándo. Es decir, el nivel de sofisticación de la inteligencia artificial llegará al nivel de los humanos, lo superará en distintos aspectos y la cuestión es si va a ser dentro de 10 años, de 20 o de 50. ¡Gracias!